La boleta que se va a utilizar es esta boleta que está aquí, que tiene todas las indicaciones. Y no es la primera vez que los cubanos vivimos procesos democráticos. Muestra de los derechos refrendados en la Constitución de la República, aprobada en el año 2019. Pero para quienes ejercerán su derecho al voto por primera vez, es sin dudas un acontecimiento social, el cual también debe sumarse la familia. Por eso, la próxima pregunta es la siguiente. ¿Cómo debe realizarse el derecho al voto y qué características tiene la boleta, Marlenis? Sí, bueno, el derecho al voto debe realizarse las personas mayores de 16 años. Están todas las condiciones creadas. Las mesas electorales tienen la obligación o el deber de explicarle a todos los electores cómo se ejerce el voto. La boleta que se va a utilizar es esta boleta que está aquí, que tiene todas las indicaciones, las instrucciones, tiene cuatro indicaciones. Si usted va a votar por el sí, usted marca con una X en el cuadrito que está al lado del sí. Que está al lado del sí. Si va a votar negativamente, marca una X con el cuadrito que está al lado del no. Muéstralo para allá, por favor, Marlenis, para la otra cámara. Para que pueda... Para acá. Ahí. Ahora sí, lo estamos viendo en pantalla para que la población pueda ver exactamente la boleta. Esta tiene una sola pregunta que dice, ¿está usted de acuerdo con el código de las familias? Y le decía, si usted está de acuerdo, marca con una X o con una cruz al lado del cuadrito que está el sí. Y si va a votar negativamente, con una X al lado del cuadrito donde dice el no. Esa es la boleta que se va a utilizar el día 25. Vuelvo y repito, las mesas electorales tienen el compromiso, el deber de explicar a cada uno de los electores cómo se ejerce el voto. Y los que van a ejercer el voto por primera vez, también se les explicará cómo lo van a hacer. Correcto. ¿Alguna precisión para aquellas personas que lo harán por primera vez con el tema para evitar la anulación de la boleta a Marlenis? Toda vez que conocemos que muchas veces por el propio desconocimiento, si bien se han encargado las autoridades electorales de explicar a cada una de las personas que van a estar votando, pero puede que alguien quede quizás con alguna duda y por algún error de percepción o alguna inseguridad en el momento de votar, pues sea anulada la boleta. ¿Qué consejo le da a la población en general en ese aspecto? Si la boleta, él se equivocó y es anulada, que se dan cuenta, bueno, él puede pedir otra boleta. Y se le entregará en el momento, ya después que le echa la urna, por favor. En ese momento se le cambia la boleta para que el elector vote correctamente. Esa es la indicación que hay. De todas maneras, decirle también a nuestra población que los colegios abren a las 7 de la mañana y cierran a las 6 de la tarde. Que el escrutinio, es decir, el conteo de las boletas tiene derecho todo el pueblo que se encuentra ahí a observar y estar allí cuando se cuenten, se esté en el conteo de las boletas. Bueno, gracias.